Porque cuánto no dejan de ver a sus familias a veces por atender a un paciente. A mí me ha tocado ver cómo están día y noche, dejando a sus hijos, dejando a su familia, pero con el amor eterno a un paciente. Por eso, muchísimas gracias y por eso me emociono, porque lo he vivido, porque he recibido de Dicemin mucho cariño, mucha atención. Y por eso estoy emocionada, discúlpenme, sí pido una disculpa, ¿por qué no? Pero hay que amar. Pero fíjense que yo le decía hace unos días, disculpen que rompa protocolo, pero bueno, somos seres humanos, creo yo, ¿verdad? Bueno, fíjense que hace unos días, hace unos días, hablaba en este foro, en este lugar precisamente, hablaba en un foro que hubo de médicos a nivel internacional. Y yo les decía que siempre los íbamos a recibir aquí en el Estado de México, a esos médicos, a esos jóvenes que vinieron con los brazos abiertos, pero sobre todo con una palabra, gracias, mil gracias. Y es que de verdad que ustedes, como servidores públicos, no solamente son médicos, sino también son seres humanos extraordinarios. Cuando un enfermo llega con su familia, pues uno llega desesperado, con miedo, con preocupación. Y siempre surge una mano amiga, y siempre surge una palabra de, vamos a echarle ganas. Y eso nos levanta como familia. Y el verlos a ustedes a las dos, tres de la mañana, pasando a revisar a los pacientes, y que no son su familia, pero que les dan ese amor, es grande para mí. Por eso, no me cansaré de decir, muchas gracias.